¿Qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video? Hoy vamos a estar haciendo una serie. Vamos a estar analizando lo que tiene que ver con la currícula de quinto año referida a lo que es la problemática ambiental. En primera instancia, el primer tema que vamos a ver es Medio Oriente. Lo que vamos a realizar es una serie de videos que introducen al tema, plantean lo que es el marco teórico, por supuesto, el cual vamos a estar analizando, por supuesto, la forma objetiva que corresponde con la materia y también ver estas variables que son sistemáticas a lo largo de todo el tema. Por ende, lo que vamos a analizar es por qué un grupo de personas empieza un conflicto en un área que entiende que hay un recurso. Eso es lo que vamos a estar creando. Justamente por qué ese recurso tiene valor en sí para esta sociedad, tal vez no para la otra, pero en sí el lugar es estratégico. Todas estas variables son las que vamos a estar analizando para llegar a la conclusión más lógica del tema. A continuación, en el link de la descripción encontrarás todo el itinerario de videos, el material de trabajo, las guías y, por supuesto, todo lo que vas a necesitar para resolver esta serie que hemos denominado Medio Oriente. ¿Qué está pasando allí? Nos vemos hasta la próxima.